¡Ay, re lindo, inmejorable! No me pueden decir absolutamente nada de lo que les presenté. ¡Guay! Para el día de hoy, estuve pensando toda la noche qué traerles. Mirá lo que les traje, un sol. Un solazo en la ciudad de Buenos Aires. Temperatura actual 23 grados, dos décimas. La máxima pronosticada para hoy, 29 grados. Y el cielo parcialmente nublado. Así se va a presentar la mañana de hoy, la tarde y la noche. Hermosamente templadita, cálida, recontra disfrutable. Mañana, viernes, comenzando ya el fin de semana, mínima 19 grados, máxima 31 grados. Bien, buen fin de semana parece, ¿o no? Divino. Bueno, ponele. Una de caluna de arena. Para el sábado, te traigo un sol enorme, redondo. Mínima 21, máxima insoportable de 32. Pero atención, porque a partir de las últimas horas de la tarde y el comienzo de la noche, se esperan lluvias en la ciudad de Buenos Aires. Pero, ¿lluvias así tranquilas o mojadas? Una lluvia mojada, una lluvia húmeda y que se va a prolongar por todo el domingo también. Pero dicen que puede haber tormenta. Sí, 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 sí. Igualmente eso te lo voy a actualizar mañana. Viste que pronóstico... Me lo vas a cambiar todo. ¿No te caes? ¿Cuándo dije algo que no pasaba? Sí. No, nunca. Muy nunca. Bueno, para el domingo sí, ¿eh? Y baja muchísimo la temperatura. Mínima 15, máxima tan solo de 23. Hay que disfrutar del presente. Hoy está lindo. Sí, hoy está lindo. Hoy es hoy. Vivamos el hoy. Hoy hay fiesta a la mañana y a la tarde. Y a la tarde. Muy bien. Y a la tarde.